¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar primero por los builds y luego pasaremos directamente a las balizas, que es lo único que hay que tratar. Así que, comencemos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews, positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. En este ring no solo hay 3 encuentros en los que tienes que defenderte y quizás un poco al principio porque no hay los modificadores que te permiten hacerte invisible con brecha de barrera y tal. Y bueno, tienes que matar un par de enemigos hasta llegar a la primera baliza, pero no tiene ningún misterio lo que viene a ser el movimiento. Hay 3 zonas principales y son las que incluyen las balizas, así que vamos a dedicarnos solamente a ellas. Si queréis podéis pausar un segundo para echarle un vistazo a cada una de las habilidades. No me voy a extender mucho con ellas porque la verdad tengo muchas otras recomendaciones para vosotros. Podéis pausar un segundo para echarle un vistazo a los modificadores, a las distintas armas, pero... Yendo al grano. Lo más importante es que contéis con los 3 elementos si es posible. Si es posible que tengáis una elemental de arco, otra pesada de vacío y por ejemplo una subclase solar. Por ejemplo, porque hay caciques, los jefes que tienen los escudos elementales y los hay de todo tipo. De los 3 elementos y molestan bastante, así que es importante lidiar con ellos. Ya sea con los 3 elementos o con algún otro sistema que te montes, como por ejemplo Stasis o un Telestazo para romper escudos. Hice varios traes con Telesto, pero en mi opinión los escudos más importantes son los de los solares y los de arco. Y Telesto, pese a que pega muy fuerte, pues la verdad no me fue tan útil con eso. Vale, sin embargo, si trajeras Telesto y un arma pesada de arco, creo que casi se resolvería todos los solares. No me fueron tan problema. De fondo en pantalla estáis viendo como completo la primera baliza. Y sí, o sea, lo estoy haciendo con el pinche Temerario. Vale, la verdad no me fue nada mal en los siguientes encuentros. Es decir, esta primera baliza fue algo más complicada debido al build que traía. Recomendaría, si vais con Temerario, pues Temerario y o el mismo fusil de fusión lineal que traía, que es de vacío. O una subclase, o sea, o un fusil de fusión lineal solar. Y básicamente contar con los distintos elementos. Es decir, que si voy con Temerario y Aguja, que es lo que llevaba, pues podría haber traído la subclase solar para romper esos escudos. Pero preferí Stasis para contar con las granadas que puedan congelar y ralentizar a los enemigos. Y sí, la verdad que con Stasis me manejo bastante bien. Así que sacrifiqué el elemento solar por Stasis. Pero también es muy recomendado que si vais con Hechicero, pues utilicéis un pozo solar. Y así, si vais con Pozo, como Temerario, que tiene daño de arco. Y otra como Aguja, que tiene daño vacío, pues ya contáis con todos los elementos. Y podéis manejaros sin problema. Ningún enemigos será problema. Lógicamente, os encontraréis sobrecarga e impalables. Ya visteis que traigo los modificadores del arco y del fusil de fusión lineal. Y hay que contar con ellos. O sea, aparecen unos... Sí, aparecen nada más uno en la primera fase, la primera baliza. Luego, en la segunda baliza, que ya es la que estaréis viendo de fondo en pantalla para que veáis cómo el manejo y tal. Aparecen un total de cuatro impalables de estos. Puede que tres, pero creo que eran cuatro, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, en esta misma baliza veréis que Temerario ya estaba empezando a hacer su efecto, ¿vale? Porque básicamente me atacaban con daño de arco. Habían escudos de arco. E iba perfecto. O sea, puedo limpiar la sala completa con Temerario. Y nada más usar el fusil de fusión lineal para los imparables. Y ya está. Y se hace todo muy sencillo si vas con la subclase de Stases también. Si no fueras con Stases, como te digo, pues ponte un pozo si eres hechicero para contar con todos los elementos. Incluso podrías ponerte la de vacío también para lanzar las granadas cargadas, que no están nada mal. De cualquier modo, sí, hay varias cosas que podéis hacer en cuanto a subclases. Lo más importante, de nuevo, es lo de los elementos. Entonces, por otra parte, si fueseis con Cazador, os recomendaría la subclase de vacío, ¿vale? Para haceros invisibles constantemente. O sea, eso, la verdad, haría que todo fuera bastante fácil. Con el hechicero, pues, tuve que estar corriendo bastante durante, al menos, la primera y la segunda baliza, que estás algo más encerrado. Y si fueseis con Titanos, recomendaría el Centinela. O quizá Choquetrueno, diría mejor Centinela, si queréis hacerlo con cuidado. Pero quizás con Choquetrueno, pues, podéis atacar, ¿vale? Y, bueno, el ataque a veces es la mejor defensa. De cualquier modo, esas son mis recomendaciones en cuanto a subclases, las distintas clases. Y en cuanto a armas, podríais llevar Mitoclast. O sea, si tenéis Mitoclast, es una muy buena recomendación para muchas actividades, ¿vale? Debido a, bueno, que puedes disparar como automático, que cuenta como fusión. Además, es decir, que causa más daño si traes el modificador de construcción de partículas. También puedes stunear campeones imparables. Y, bueno, por muchas razones, Mitoclast está genial. Además, que tiene munición infinita ahora. Solo que muy poca gente la tiene. Y por eso quería hacer las recomendaciones que habéis visto antes. Con Tleston. Quizás Temerario. O sea, Temerario, que no es lo mejor, pero no me fue mal. Otra muy buena recomendación sería, por ejemplo, Marchitador de Principal. Y de nuevo, lo importante de las secundarias y terciarias, elementales y pesadas, es más que nada que cuenten con los distintos elementos. ¿Vale? Y jugar con eso. La verdad, hay varias cosas que podéis hacer para completar este encuentro. ¿Vale? Jugando solos y sin morir. Y, como os he explicado al principio, como habréis visto en el título, hay un triunfo oculto. Con un desafío oculto, mejor dicho. Que te dan al completarlo jugando solos y sin morir. O sea, este desafío no nos lo tendrían que dar todavía. ¿Vale? Es uno que, de hecho, ni siquiera podemos canjear todavía. O sea, lo puedes completar ahora. Pero hasta que no llegue la semana en la que nos piden hacerlo, pues, no lo podremos canjear. Pero, bueno, ya lo tendremos hecho para entonces. ¿Vale? Y ese, pues, como no nos pide completarlo solo y sin morir. Así que ya tenéis la guía en adelantado. Y, de hecho, ya podéis completarlo, de hecho. Así que, con eso, espero que, bueno, os sean fáciles esas dos primeras balizas. Y hablando ya de la tercera para terminar la guía. Esta, la verdad, me fue la más fácil de todas. Aunque no lo parezca. Aunque sea el jefe final, la verdad que me fue la más fácil. ¿Vale? Porque tienes un gran área por la que moverte. Hay, de hecho, un par de situaciones en las que me veo un poco arrinconado. Y veréis, de hecho, el área donde me pongo. ¿Vale? Es bastante fácil manejarse por ahí. Veréis que le saco gran partido a las granadas de Stasis para ralentizar y manejarlas más. Así, lo más importante en este encuentro es que tengáis cuidado, ¿vale? O sea, cada vez que aparezca una ronda de enemigos chiquitillos, lidiáis con ellos. Al mismo tiempo que vigiláis que el caminante repudiado nos lance los cohetes, ¿vale? Que es su ataque a distancia. Entonces, cada vez que aparece una oleada, la limpiáis por completo. Le dais al caminante de lejos con el lineal. Sin problema terminar. O sea, sí, la verdad es de lo más sencillo. Lo que más tenéis que vigilar ahí, sin dudas, es el momento en el que aparecen tanto los distintos caciques, es decir, las oleadas de enemigos cada vez que le quitas vida. O también los campeones, ¿vale? Hay uno o dos campeones que os pueden aparecer ahí. De hecho, me parece que hay uno de sobrecarga y otro imparable. ¿Vale? Así que no es que sean muy problemáticos, pero definitivamente hay que tenerlos en cuenta. Una vez aparecen, recomendaría primero a los chiquitillos, como siempre, luego lidiar con los campeones y finalmente ya terminar con el pinche caminante. Y bueno, ahí ya visteis que desbloqueé no solo el triunfo de completarlo esta semana, ¿no? Sino también el desafío de completarlo solo y sin morir de una de las próximas semanas, ¿vale? Así que ya lo tenéis. Ya tenéis guía para cuando nos lo pidan hacer y como os digo, podéis completarlo ya. ¿Vale? Así que ahí está. Dejadme vuestras recomendaciones abajo en los comentarios porque como os digo, hay muchas cosas que podéis hacer. En mi caso, me faltaba un fusil de fusión lineal solar que quería utilizar para probar otro combo o un arco solar, ¿vale? Ese par de cosas me impidieron probar otro par de combos que quería probar. Y sé que se pueden hacer varias cosas, así que dejadme también vuestras recomendaciones abajo en los comentarios y espero que la guía os haya servido de ayuda. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Amén.